25 millones de argentinos Jugaremos el Mundial Mundial La justa deportiva sin igual Mundial Argentina campeón mundial El mejor mundial Organización extraordinaria Miles y miles de banderas Miles y miles de gargantas en ronquecidas 25 millones de argentinos Que tienen un solo color El celeste y blanco El fútbol ha hecho el mirado del país De este mar maravilloso Que nos siguen atacando Aquellos que no los conocen ¿Por qué esas acciones Tuvieron la aprobación tácita O explícita De tanta gente? ¿Hasta qué punto los argentinos Hicieron suya la ideología Del autoritarismo Y del terrorismo de Estado? Pero mientras sea desaparecido No puede tener ningún tratamiento especial Es un incógnito Es un desaparecido No tiene entidad No está Ni muerto ni vivo Está desaparecido Lo cierto es que la indiferencia O la colaboración Fueron posibles Porque diversos sectores De la sociedad civil Compartían ciertas ideas Ciertos sentimientos Y ciertos procederes De los militares La combinación De clandestinidad Y de mentira Produjo efectos Que aún hoy Trastornan La sociedad argentina Miente Miente Hace dos años Que estamos así Mi hija estaba embarazada De cinco meses Cuando se la llevaron Mi nieto tiene que haber nacido En agosto del año pasado Hasta ahora no he podido saber Nada de él Nosotros solamente queremos saber Dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Yo me siento cómplice De todo eso ¿Por qué entiende usted Sentirse cómplice De todo eso? Yo creo que De alguna manera Yo colaboré Tal vez desde la pasividad Por ejemplo Con mi silencio Yo sé que no tuve El valor necesario Para hacer denuncias El 100% de la escuela Me atrevo a decir Conocía lo que pasaba Dentro de la escuela Que había detenido Mi futuro Es una celda Lo fue Desde antes De que empezara Este fantástico juicio Y allí Transcurrirá Seguramente Mi vida biológica Señores jueces Este proceso Ha significado Para quienes hemos tenido El doloroso privilegio De conocerlo íntimamente Una suerte de descenso A zonas tenebrosas Del alma humana Donde la miseria La abyección Y el horror Registran profundidades Difíciles de imaginar Antes Y de comprender después Me limitaré A fundamentar brevemente La humana conveniencia Y necesidad Del castigo Ahora que el pueblo argentino Ha recuperado el gobierno Y control de sus instituciones Yo asumo la responsabilidad De declarar en su nombre Que el sadismo No es una ideología política Ni una estrategia bélica Sino una perversión moral No son las fuerzas armadas Las que están en el banquillo De los acusados Sino personas concretas Y determinadas A las que se le endilgan Delitos concretos Y determinados Los argentinos Hemos tratado De obtener la paz Fundándole en el olvido Y fracasamos Ya hemos hablado De pasadas Y frustradas amnistías Hemos tratado De buscar la paz Por vía de la violencia Y el exterminio Del adversario Y fracasamos Me remito Al periodo Que acabamos De describir A partir de este juicio Y de la condena Que propugno Nos cabe la responsabilidad De fundar una paz Basada no en el olvido Sino en la memoria No en la violencia Sino en la justicia Esta es nuestra oportunidad Y quizá Sea la última Señores jueces Quiero renunciar Expresamente A toda pretensión De originalidad Para cerrar esta requisitoria Quiero utilizar Una frase Que no me pertenece Porque pertenece ya A todo el pueblo argentino Señores jueces Nunca más Silencio en la sala Silencio Se dispone Personal policial Desaloque la sala Desaloque la sala Personal policial Se dispone Un cordillito Señores de pie Señores de pie Por favor Silencio en la sala El juicio Fue un acontecimiento histórico Que marcó para siempre La vida de la sociedad argentina El 8 de diciembre de 1985 Se conoció la sentencia Que fue transmitida en directo Sí Pero solo por radio Se ha demostrado que Pese a contar Los comandantes De las fuerzas armadas Que tomaron el poder El 24 de marzo De 1976 Con todos los instrumentos Legales Y los medios Para llevar a cabo La represión De modo lícito Nunca debió evadirse Del marco de la ley Mucho más Cuando las fuerzas armadas Contaban Con instrumentos Legales vigentes Desde antes Del derrocamiento Del gobierno Constitucional Podían declarar Zonas de emergencia Dictar bandos Efectuar juicios sumarios Y aún Aplicar la pena de muerte Se ha comprobado Por declaraciones De los más altos jefes Militares Que participaron En las operaciones Antisupersivas Que las órdenes Que las órdenes Fueron verbales Que los operativos Y las detenciones Eran encubiertos Que las demás fuerzas Legales No debían Interferirlos Que las personas Aprendidas No eran puestas A disposición De la justicia Civil y militar Salvo en contados casos Que no se debía Dar información Sobre las detenciones Ni siquiera A los jueces Y que los apresados Permanecían En lugares de detención Ubicados En unidades militares O que dependían De ellas Es por todo ello Que el tribunal Por unanimidad Falla Condenando Al teniente general Jorge Rafael Videla A la pena de Reclusión perpetua Inhabilitación Absoluta Perpetua Accesorias legales Artículo 12 Del código penal Accesoria de destitución Artículo 538 Del código de justicia Militar Y pago de las costas Artículo 29 Inciso 3 Del código penal Condenando Al almirante Emilio Eduardo Macera A la pena de Prisión perpetua Inhabilitación Inhabilitación Absoluta Perpetua Accesorias legales Artículo 12 Del código penal Accesoria de destitución Artículo 538 Del código de justicia Militar Y pago De las costas Artículo 29 Inciso 3 Del código penal Condenando Uncron Uncron De las costas Y pago Inciso 2 De las costas Uncron Continuó Uncron Bueno, acá en el estudio, obviamente, como vos en tu casa, hemos quedado conmovidos con la compaginación de estas 530 horas del juicio más importante de nuestra historia. Justamente el fiscal de Roma, el doctor Caporale, cuando fuimos a Roma con Estela Carlotto para declarar ante la corte romana sobre los desaparecidos de origen italiano, nos dijo el juez Caporale que era un juicio único en la historia de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de Nuremberg había sido hecho por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Kosovo, La Haya, tribunales internacionales. Aquí los jueces, los fiscales, los testigos, eran todos argentinos. Y son argentinas también las lágrimas con las que vas a acompañar estos recuerdos. Buenas noches. La Haya, tribunales internacionales. La Haya, tribunales internacionales. ¡Gracias!